Todas las medidas preventivas estaban adoptadas para que sea una segura fiesta del atletismo con gran participación de las familias de Ozono y la región, desde los más pequeños hasta los más mayores. Ello porque a un costado del escenario se instalaron además dos efectivos de la Jefatura Nacional de Ubicación de Personas Cebra de la PDI y de la Seguridad, con brazaletes que fueron colocados especialmente a los más pequeños y así ayudar a identificarlos de forma oportuna en caso de extravío lo que afortunadamente se dijo no ocurrió. El baile entretenido dio inicio a la fiesta con el Team ITES para el calentamiento previo de todos los atletas quienes luego iniciaron su participación en la masiva corrida de cerca de 4 kilómetros de distancia que tuvo como ganador al joven del Club Héctor Neira de Ozorno, Francesco Delgado. Soy del Club Héctor Neira y principalmente vine a correr porque encontré que era una forma entretenida y también era competitiva y eso es lo que más me importa. ¿Qué fue una corrida? Buena, pero encontré que no fueron los 4 kilómetros, fueron menos. Me parece muy bueno algo que se haga todos los años, que es una de las corridas que diría que marca la diferencia a nivel nacional porque no se hacen otra parte que se haga con ese fin de ayudar a las demás personas, me parece genial. Fue una carrera bien estratégica en realidad y se logró el objetivo. No tenía pensado estar entre las primeras 3 en realidad, pero se logró estar al tercero. Así que feliz por el resto, incentivar toda la comunidad en general este tipo de eventos. Así que ojalá la sigan haciendo todos los años y que se motiven más personas. Pero muchos participaban para vivir la fiesta del atletismo más que para ganarla. Y dicen, estas jóvenes que pertenecen a un club deportivo de patinaje como Juega Rugby con Patines señalan. Excelente, es primera vez que venimos todas a una corrida. Nos costó llegar, pero llegamos. Vanessa. Uy, agotadora, pero súper bien. Sí, le puse harto empeño. Es bien entretenido, ahí participando con mi hija. Natalie. Sigue entretenido, no es lo mismo correr que andar en patines, sí. Pamela. También, es más fácil andar en patines que correr. Llamó la atención también la presencia de este atleta minusválido llegado desde Valdivia. Eduardo Soto Pantoja, 54 años, quien daba un ejemplo de esfuerzo y sacrificio, pero de alegría en esta competencia deportiva. Lo propio hizo este padre de familia, Marcelo Leiva, quien corrió con su esposa, su hijo de 5 años y sus trillizos de 1 año y 6 meses de edad. Tengo aquí a Elizabeth, a Alexander, a Agustín y el Alan que anda con su mamá por ahí. Estoy tratando de meterlo en el deporte para que ellos algún día de mañana a ver si también les gusta el atletismo. ¿Qué edad tienen? Un año o 6 meses tienen los trillizos y el Alan tiene 5 años. ¿Y toda la familia corre? Toda la familia participa hoy día en esta corrida. ¿Por qué lo haces? Por apoyar al colegio y también por los niños, porque ellos también participen un poco en la parte deportiva. ¿Querías tú que la gente participe en este tipo de actividades? De todas maneras y sobre todo con familia, porque muchas veces veo que los papás como que les da vergüenza andar con los niños o andar en un coche, pero no es así, hay que hacerlo, hay que salir con los niños, participar con ellos. Pero esta corrida tenía además un objetivo, aportar lo recaudado en las inscripciones de los atletas, con fondos para dos instituciones, la Escuela Básica Lago Pupanco de Bejeria y la Fundación El Alba. La verdad es que estamos muy contentos con la actividad que ha organizado ITES Sosonlo, por la respuesta que ha tenido la comunidad sosonina también para poder participar de esta actividad. Y por cierto también por el propósito que se cumple de poder contribuir a dos instituciones importantes dentro de nuestra ciudad, como es la Escuela Lago Pupanco y también nuestra Fundación El Alba. Como fundación estamos muy contentos por la respuesta de la gente y entendemos que del trabajo de hoy tenemos una oportunidad nueva también de poder ayudar de mejor forma a nuestras niñas protegidas. Nuestras metas eran vender una cierta cantidad de tickets y con eso nosotros también fomentar un poco el deporte en nuestra comunidad e invitar a nuestra población escolar para que participen. Era vender un poco la cantidad de tickets que teníamos como meta y también incentivar la participación. ¿Motivándolo? Sí, una experiencia buena, una experiencia bonita, al mismo tiempo sana y saludable. Para el gerente de tiendas ITES Sosonlo, René Vargas, nuevamente se cumplió con creces el objetivo de la comunidad atletica. Lo que pasa es que todos los años la ciudadanía de alguna manera nos ha respondido igual. Tú viste, hay bastante público, bastante público, la causa es bonita, es una mañana entretenida, tú te puedes distraer con tu familia y aparte solidaria, se juntan todos los valores para hacer algo único para la ciudadanía. Todos los participantes de la cuarta corrida atlética ITES Sosonlo 2014 concluyeron que estas actividades deportivas, recreativas y solidarias unen más a las familias y permiten así realizar actividades al aire libre, en bien de la salud de las personas.